Do Do Makeup Deep Beauty Hola mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal y por aquí como ven no tengo pestañitas, me falta terminar mis ojitos y eso es porque les quiero enseñar cómo aprendí a hacer yo mi delineado de gato yo cuando intentaba hacerlo siempre fallaba, siempre me frustraba y terminaba haciéndome una rayita y ya está pero le busqué las cuatro patas al gato y ya les voy a enseñar cómo lo aprendí a hacer yo y sinceramente yo esto no lo aprendí en tutoriales, simplemente yo un día decidí aprenderlo por mi cuenta y luego estuve viendo tutoriales y me di cuenta de que muchas personas lo hacían así y la verdad es que es súper súper fácil allí vamos, para comenzar mis amores yo les voy a enseñar cuál ha sido la brocha más fácil para aplicar delineador esta que tenemos aquí, es súper súper finita y tiene como esta curva aquí entonces esto me va a facilitar a mí mover el pincel, ver lo que estoy haciendo porque cuando son totalmente rectos, no sé, siento que es un poquito complicado pero bueno, allí vamos, para comenzar yo lo que hago es tomar una sombra negra que la voy a tomar de esta paleta de Makeup Revolution, entonces yo tomo un poquito de esta sombra y luego en una servilleta voy a quitar el exceso apretando el pincel luego lo que necesito hacer es marcar las rayitas del delineado, en este ojo voy a hacer un delineado más largo y de este ojo voy a hacer un delineado más pequeño a mí me gusta que el delineado llegue hasta aquí aproximadamente entonces yo lo que hago es marcar suavemente sin apoyar mucho el pincel una sombrita muy ligerita y luego nos vamos en forma recta hasta aquí adentro por eso es que me gusta la forma de este pincel, porque esto me ayuda a mí a hacer la línea recta, es súper fácil lo que hacemos es, en vez de hacerlo desde la punta hasta donde llegue, lo vamos a hacer desde la mitad y hacemos el sombreado yo quiero hacerlo un poquito más grueso lo que hago es mirar hacia el frente y si veo que el rabito tiene una curva como muy pronunciada eso quiere decir que tengo que marcar la línea más recta y luego comenzamos a rellenar yo voy a estar usando esta pomada de Inglot, es la número 77 es la negra, perdón, black remojo mi pincel y tengo que quitar el exceso de pomada que tengo en el pincel y ahora comenzamos con el delineado, siguiendo lo que yo ya marqué yo para apoyarme uso esta mopita o esta esponjita para no dañar mi maquillaje pongo mi dedito aquí, como para tener pulso el grosor del delineado depende del gusto de cada quien a mí me gusta más gruesito, así que lo voy a hacer más gruesito y para eso lo que tengo que hacer es subir la rayita de acá y me voy todo recto y seguimos rellenando hasta donde queremos llegar bien pegadito a las pestañas y ahí poco a poco vamos construyendo el delineado hay que tener mucha paciencia al principio porque la verdad es que esto hay que concentrarse yo por ejemplo no puedo hablar mientras estoy delineando a mí me gusta así, gruesito el delineado aunque mis ojos sean chiquititos, pero a mí así me encanta ok, ahora vamos con este ojo utilizando un delineador con pincel no tengo negro, así que voy a usar azul mis amores, con este delineado sí vamos a trabajar sin guía, sin nada yo lo que tengo que hacer es marcar la colita bueno mis amores, ya por aquí tengo los delineados ya me puse mis pestañitas y ven, este es un poquito más livianito este es un poco más dramático para la noche para un maquillaje fuerte me encantan, los dos me encantan pero a mí me gusta más así anchito es súper súper lindo vieron mis amores lo fácil que es es súper 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 fácil simplemente tenemos que practicar no sé, tampoco es que nos vamos a hacer el delineado antes de salir porque si lo hacemos nos ponemos nerviosas queremos hacerlo súper rápido y no nos va a salir esto hay que practicarlo hay que practicarlo con tiempito en casa de pronto un día estás aburrida, tienes tiempo, tienes un ratito así sean diez minutos a ver si lo logras hacer por lo menos un ojito en diez minutos y lo vas intentando a mí me cuesta todavía un poquito, no es que soy la experta haciendo el delineado no, a mí todavía me cuesta un poquito y si se dieron cuenta en la grabación pues se me hizo un poquito difícil porque no es la posición o sea, mis posiciones son súper extrañas son como que así para hacerme el delineado entonces quería que lo vieran y pues se me hizo un poquito difícil pero aquí está, les enseñé cómo aprendí a hacer yo mi delineado espero que les haya gustado y recuerden también que me pueden seguir por mis redes sociales y además no olviden suscribirse por favor mis amores me encantaría que se suscribieran y muchas manitos de likes por favor besitos mis amores bye bye